Claro, porque cuando tú no tienes ni comida, ni zapatos, ni ropa, ni techo, estás a punto del derrumbe, no tienes luz, no tienes nada, tú vives tan tranquilo. Hay una clase de tranquilidad de Cuba. La única tranquilidad que hay en Cuba es la de tranca, porque Cuba está de tranca. Están haciendo en Cuba unos juicios públicos a ciudadanos que atentaron contra la tranquilidad de la nación. Porque no sé si usted lo sabe, pero la nación cubana vive tan tranquila. Llama a tus familiares para que tú veas la clase de tranquilidad que tienen. Acaban de asesinar ayer otra mujer más en el país. Claro, porque cuando tú no tienes ni comida, ni zapatos, ni ropa, ni techo, estás a punto del derrumbe, no tienes luz, no tienes nada, tú vives tan tranquilo. Hay una clase de tranquilidad de Cuba. La única tranquilidad que hay en Cuba es la de tranca. Porque Cuba está de tranca. Entonces, bueno, están juzgando a esos señores por atentar contra la magnífica tranquilidad, estado de bienestar y de satisfacción orgásmico en el que vive el pueblo de Cuba. Vamos a ver. Recientemente fue celebrado el juicio público contra quienes lanzaron cocteles Molotov y colocaron carteles contra revolucionarios en entidades estatales del pueblo cubano. 30, 25 y 20 años de privación de libertad fue la petición fiscal en el juicio para cada uno de los acusados en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes. En este juicio público, los acusados son responsables en concepto de autores por la comisión de hechos constitutivos de delitos, por actos cometidos con artefacto explosivo o mortífero, agentes químicos o biológicos u otros medios o sustancias, así como de propaganda enemiga. Ambos delitos recogidos en el Código Penal fueron ejecutados con carácter continuado. Se trata de un hombre y dos mujeres que presuntamente participaron el pasado año en el lanzamiento de dos cocteles Molotov a la sala donde se resguardaban los archivos del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana y luego accionaron sobre la sede provincial de los comités de defensa de la revolución donde lesionaron a una persona. También colocarían carteles contra revolucionarios en varias entidades. Ante la captura del principal encartado, su confesión en denuncia pública en Televisión Nacional en aquel entonces dejó claro quiénes estaban detrás de su actuar. Interactué con una persona llamada Willy González. Yo preparé los cocteles Molotov y los ejecuté el hecho. Tiré ciertas fotos al Tribunal Municipal de Centro Habana y las envié hacia los Estados Unidos. Tenían una consigna que era muy particular. En la lucha de ser detenido no habría, no le faltaría nada a la familia, que recibíamos un apoyo total financiero, de que estaba, había un fondo para eso, para todo ese tipo de contingencia, cosa que es mentira. Eso fue un hecho que realmente conmocionó el sistema de tribunales. No podemos decir otra cosa porque no estamos acostumbrados en nuestro país, donde los jueces caminamos por las calles, donde nos montamos en una guagua, donde somos parte del pueblo, estamos en una cola, recibir este tipo de tratamiento. Eso realmente nosotros no estamos acostumbrados porque no vivieron la década de los 50. Ustedes no vivieron la época del movimiento 26 de julio. No fueron funcionarios públicos en la época donde los que hoy gobiernan Cuba eran jóvenes y, bueno, hacían atentados a las autoridades del momento, de todas partes. Entonces ustedes no, no sé, estás hablando en abstracto. Bueno, pues aquí los jueces, aquí los A, aquí los otros, aquí los todos. Pero yo no vi ningún atentado de un juez. No sé de qué es que me estás hablando. Pero lo que es curioso y es lo que me llama la atención. Es increíble como estas personas que son las más bravas de Cuba. Todo lo confiesan el primer día. Mire, yo le digo a usted una cosa. Yo no me considero ni guapo, ni guapo y fajado, ni a mí si hay que matar a Ime, ni yo. Normal. A mí me tuvieron en Villamarista. A mí me tuvieron en calabozos en varias partes de Cuba y me querían achacar cosas. A mí me iban a hacer un juicio por receptación. ¿De qué? Qué sé yo. ¿Y tú crees que a mí no me pusieron el papel adelante 20 veces? Firma, dale y te vamos a dar una fianza para que vayas al juicio. Mira, receptación y tal. Y te vuelvo y te repito que yo no soy ni guapo. Y yo decía, guarde usted ese documento. No, 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 no. Mira, pero vamos a traer una cámara y entonces. No, 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 trae lo que tú quieras. Yo no sé nada de lo que tú estás hablando, pero te vamos a echar mil años. Bueno. Echen lo que les dé la gana de mi boca si no va a salir ni yo voy a afirmar nada. Yo no sé, 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 yo no sé nada. Yo no he hecho nada malo como es verdad, no? Ahora. Las personas con las que se cuenta. Para la lucha. Más extrema. Sí, porque a lo mejor a mí me cortaban un dedo. Vaya, pero yo, yo soy. Fresa, yo soy intelectual, yo soy estudiadito. Yo, tú sabes, a lo mejor yo me hablando. Pero los duros. Los que nos dan ejemplo a nosotros de nosotros sí que hay que matar. Y no, yo sí soy de bala, yo sí soy de plomo. A ninguno de esa gente le da un plomazo. Rachel, que está ahí conectado. Embarazada y todo. Presa al lado mío. Y yo era más suave que ella. Y yo, claro, pidiéndole que la liberaran a ella. Yo le decía a Marco en aquel momento, el que más nos apresaba, no? Mira, hazme lo que tú quieras. Tenme aquí los días que tú quieras. No, suéltala a ella. Suelta a Rachel y qué sé yo. Y Rachel del otro lado me decía. A mí que no me suelte nada. El que me... Y lo escupía. Yo decía, ay, Rachel de la vida. Dios santo. Y yo temiendo por ella. Y ella fajá con el tipo. Y venía Marquito y me decía, oye, cállale la boca a tu mujer, que está tremenda. Es una malcriada. Que no sé qué. Y Rachel, ¿con quién es eso? Conmigo. Conmigo. Entonces yo no entiendo que estas personas que son los lobos, estos sí son lo duro. Estos sí son de verdad. No atrás de un microfonito. No en una pantallita. No haciendo directica. Estos son los de los huevos. Así. Yo nunca chivateaba a nadie. A mí nunca me sacaron en la televisión cubana diciendo. No, amigo. Fulanito fue el que me dijo que viniera para acá. Y yo... Mira, recuerdo la última vez que me detuvieron. Así por una piledía. Cuando Tania Bruguera fue a Cuba. ¿Dónde tú ibas? Yo a buscar el pan. Pregúntale a Macho, el marido de Joana. ¿Y dónde tú ibas? Yo a buscar el pan. ¿Usted iba para el micrófono de Tania Bruguera en la plaza de... ¿Eh? ¿Yo? No, yo iba a buscar el pan. ¿Y con quién tú ibas? Con nadie. Yo a buscar el pan. Bueno, pues no te vas. Pero bueno, te vas para el calabozo. Y mañana por la tarde. ¿A dónde tú ibas? Yo a buscar el pan. ¿Tú me ves la cara de bobo? Sí. Tienes un poco de cara de bobo. Tráncalo de nuevo. Pasado mañana. Yo iba a buscar el pan. Yo sé de lo que te estoy hablando porque estuve allí. Y tenía hambre y tenía sed y tenía frío. Y me dolía el culo de estar sentado ahí en nada de eso porque no me podía acostar en el cemento ese. Me daba neumonía. Pero vuelvo y repito. Yo no soy un duro. Yo no soy el José Daniel Ferrer. Yo no soy... Yo soy un chamaquito normal, bueno, polillita, de leer cositas. Yo siempre fui un muchachito bueno. Y a mí jamás me pudieron hacer una berracadeza. Yo quiero entender cómo los boinas negras, los boinas verdes, los Navy SEAL, lo de eso, que no le han dado un tiro en un dedo, no le han afeitado una ceja, no le han sacado, no le han dado un GT. Mi hermano, ya están en televisión echando para adelante a todo el mundo. Entonces tengo yo razones o no para pensar que están jugando con nosotros. Esto es... ¿Qué cosa es esto? Yo nunca vi soldados tan flojos en ninguna guerra. Si con esto es lo que se cuenta para la liberación armada de Cuba, mi hermano, mejor seguimos siendo directa. Dios mío, y después de echar para adelante a todo el mundo, le están pidiendo 25, 30 y una pila de años. Después de echar para adelante a todo el mundo. Entonces yo de verdad. Me quedo. Vaya, yo digo, wow. Soy más duro yo que toda esta gente. Yo que lo que hago es directa. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo nada. Ya se acabó el videíto, pero vamos a seguir viendo. No estamos acostumbrados ni es lo que normalmente ocurre en nuestro país. 30, 25 y 20 años de privación de libertad fue la petición fiscal en el juicio desarrollado en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre para cada uno de los acusados en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes. Durante las investigaciones practicadas se pudo corroborar el pago ilícito. Nosotros pudimos identificar durante el proceso investigativo que ellos recibían recargas del exterior. A partir de todos los carteles que escribían de estas acciones violentas que hicieron, ellos recibían un financiamiento del exterior. En una ocasión recibieron recargas al teléfono celular, recibieron 8 mil pesos, 2 mil por otra parte. Todo esto financiado por Manuel Milanés, Kiki Naranjo, Alfredo González y Julio González. Todos radicados en el exterior y se evidencia. Todo recae en las mismas tres personas. 2 mil pesos. ¿Cuántos son dólares? 2 mil pesos. A doscientos y pico, yo creo que está a doscientos cuarenta, doscientos cincuenta. ¿Dos mil pesos? ¿Veinte dólares? ¿Vean? ¿Cien dólares son veinticón de mil? ¿Menos de veinte dólares? ¿Vean? Yo de verdad estoy frío, 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 frío con esto. Porque además, la parte que yo no entiendo. ¿Cuántas personas hemos visto en video? Salir en todos estos días a decir en video, sin esconderse, libertad para los presos políticos, el comunismo, un mojón. Esto no sirve. Yo quiero libertad para Cuba. Yo vivo en Calle Alameda, número 33, aquí en el cerro, tal. Si para eso no hace falta que le paguen a nadie. Para decir libertad. Para decir patria y vida. Para decir yo quiero elecciones libres. Abajo el comunismo. Señores, eso ya lo dice cualquiera en Cuba. Lo ha dicho Mazola. Lo ha dicho Chivichana. Lo han dicho tantas madres que hemos visto en estos días. Lo ha dicho pila de gente en la calle. Entonces le mandaron dos mil pesos a un agente para que pusiera un cartel que dice abajo canel. Pero si ya yo he visto los jubilados ahí mismo en Cuba sentado diciendo abajo canel. ¿Te das cuenta que es una cosa absurda? Ahora, por otro lado. Está bien poner un cartel. Yo lo que estoy es en contra de que eso haya que comprarlo. Y que haya que pagar. Pero si usted quiere poner abajo canel en un cartel, está bien puesto. Y eso no es terrorismo. En ninguna parte del mundo. Yo puedo poner aquí abajo Biden. Lo digo. Lo publico. No pasa nada. O sea que yo no le hago lógica ni por adelante, ni por atrás, ni por el costado, ni por ninguna parte. Todos son unas cifras realmente tan 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 exiguas, tan tan todo que yo digo coño a estos precios. Yo puedo vaya Juan Carlos se puede poner a a financiar un ejército en Cuba a tres pesos por cabeza. Es una cosa. Ahora todo el mundo nos podemos hacer en nuestro propio ejército en Cuba. Qué barato, qué barato se venden los cubanos, por Dios. Y no es que vuelvo y repito. Yo creo que a Cuba hay que llenarla de carteles. Yo creo que en Cuba todo lo que se está haciendo y más se debe hacer. Pero hay una diferencia con hacerlo de verdad o que lo simule la tiranía y nos cojan para eso. El otro día me dijo una persona, Eliezer. Tú estás en contra de que una persona se subleve en Cuba contra un cuartel de la tiranía. No, no estoy en contra. Y entonces yo lo que estoy en contra es de que eso sea mentira. Que eso lo organice la dictadura para cogernos a todo el mundo para la misma mierda. Y no se tomó el cartel ni carajo. Pero si un barrio de Cuba decide alzarse contra una unidad de policía, desarmar esa gente y empezar una lucha armada en Cuba, hoy al menos algo bueno habrá. Lo lograron, tomaron la unidad, hicieron un frente de guerra en el escambray. Y tú dices, coño, algo bueno sucedió para la lucha, ¿no? Ahora, si eso lo monta la dictadura y para lo único que le sirve es para atemorizar más al pueblo, para para mentir, para difamar, para para joder a la gente que de verdad quiere hacer las cosas. Porque ahora el que estaba pensando hacer algo, amparados en estos extremos y en esta justificación, van para allá y le van a dar más palo a las madres de los presos políticos, más palo a los que protestan, más palo a Iñúrca. Entonces, a mí lo que me molesta no es el método que usted decida luchar contra la dictadura. A mí lo que me molesta es que no es verdad. A mí lo que me molesta es la mentira. A mí me molesta la chapucería. A mí me molesta que la dictadura me coja de bobo. Eso sí me molesta porque no hay ganancia de ningún tipo. Es pérdida total. Entre ellos, pérdida de prestigio. El día que de verdad entonces usted quiera organizar algo, ya la gente dice, no, mijo, no, estás loco. Eso va a ser para salir en el noticiero ahorita. Eso es, no, hombre, no. ¿Entiende? Se pierde el respeto por las cosas. Bueno, vamos a ver el final de este video. Que ellos son terroristas, que lo que quieren es desestabilizar la tranquilidad ciudadana y el orden del país. Cuba cuenta con todos los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar estos hechos. El código penal y la ley. Si Cuba lo que no hay es pan. Yo no sé de qué tranquilidad hablan ellos. La tranquilidad ciudadana de Cuba. La gente muerta el hambre, la gente reprimida, la gente triste, esperando que llegue el poder. Tienes que estar tranquilo. Tranquilito ahí. Cuba cuenta, no, 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 con todo el jurídico. Lo que no es pan. Ni carne, ni huevo, ni leche, ni café, ni pescado, ni guayaba, ni frutabomba, ni plátano, ni calabaza, ni mango. Nada, eso es. Pero bueno, instrumentos jurídicos, sí o no, hay una cantidad de instrumentos jurídicos que si se comieran, podíamos asar un instrumento jurídico ahora para diciembre. A ver qué más. Contra el terrorismo que también existe en nuestro país. Son leyes que mantienen una rigurosidad en las sanciones que establecen, en los marcos sancionadores, que están establecidos incluso hasta 30 años de privación de libertad, cadena perpetua y hasta la privación de la vida, es decir, la pena de muerte. De manera particular, en el caso del hecho del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, la conmoción en los encargados de impartir justicia en nombre del pueblo cubano no se hizo esperar. Por encima de las afectaciones económicas, pusieron en peligro la vida de familias. En el registro domiciliario realizado pudimos obtener un spray utilizado en la casa de frente de la Dirección Provincial de los CDR, pudimos obtener también frascos de pintura negra que también se usó para la confección de los corteles Molotov, la combustible. No es la primera vez que terroristas desde los Estados Unidos intentan desestabilizar el orden constitucional de Cuba. En este caso, los involucrados fueron preparados y ejercieron una labor de inteligencia mediante el estudio de los lugares y la planificación de su actuar. Les repito algo, Cuba es y será un Estado socialista de justicia social. Eso es así, eso no va a cambiar. Y realmente no vamos a permitir que situaciones como esta se proliferen en nuestro país. Bueno, yo le repito algo a usted, señorita. Primero que hágase algún tratamiento, algo que tiene un problema serio de ortodoncia, de masticación, de endodoncia. Usted habla por el costado como si fumara tabaco así. Usted, primero jueza y todo, vaya y repárese eso para entenderlo mejor. Que lo estético también es importante. Señorita, Cuba es una tiranía, asesina, violenta, que se estableció en el poder de manera violenta y que no ha dejado de ejercer la violencia contra su pueblo por 64 años. Y si va a cambiar. Y si va a cambiar. Si va a cambiar. Y si habrá democracia, libertad, justicia y derechos humanos en Cuba, se lo puedo asegurar. Pero va a cambiar con la verdad, no con la mentira, va a cambiar con cubanos dentro y fuera que están convencidos. La lucha por la libertad que decida de emprender no va a cambiar ni con ni con borrachito, ni con ni con gente que se vende por 10 pesos, no, porque eso sirven más a los intereses de ustedes que a los de la verdadera lucha. A cambiar con el pueblo masivamente y completo en las calles, pateándole el culo a todos ustedes. Pero va a cambiar y vas a coger a todos los decretos, leyes y todas las leyes y todos los instrumentos jurídicos y todo eso, lo vas a doblar y. Te los vas a guardar donde mejor te quedas. Y tú dices, Eliezer, y con qué estadística tú cuentas? Bueno, hace apenas casi nada. A principios de la década de los 90 había de este modelo de dictadura en el mundo. Como 40 y quedan como tres, dos o tres. Entonces la historia va en el sentido contrario a lo que ustedes dicen y Cuba se ha demorado. Pero yo no me imagino al nieto de Canel siendo el tirano dictador de los nietos de los que están hoy en Cuba pariendo. No tiene sentido. Cuba va a cambiar. Bueno. Cubanos opinan sobre los planes de actos violentos y terroristas radicados en Estados Unidos. A ver. De esta denuncia publicada anoche en la emisión estelar, un equipo de nuestro noticiero recogió impresiones del pueblo. Es un material que pone también de manifiesto todo lo que se está gestando del otro lado para quitarnos la tranquilidad que tenemos. La familia cubana vea que cubanos nacidos en su propia tierra atenten contra él. Personas, bueno, que vienen armadas a Cuba no vienen a hacernos nada bueno. El discurso de esto y es el mensaje que yo pienso que como pueblo debemos llevarnos, que estas personas que hablan de libertad, de un cambio en Cuba, de pluripartidismo, de muchas de esas cosas, detrás de todo eso que es lo que verdaderamente se esconde. Mi primer impacto fue cuando vi la lista, ya que es quizás para mí el primer momento donde ya esta denuncia asume nombres, apellidos, quiénes son esas personas, pero ya de una manera oficial, institucional y legítima. Y ese derecho lo tenemos, de poder establecer nuestros mecanismos y nuestras pautas para marcar. Pero más que todo es una difusión de quiénes son realmente los que están detrás de toda esta maquinaria de odio. Esto es el resultado de una política hostil, de una política agresiva hacia nuestro país que lo que trata es de ahogarnos como pueblo y aquí la voluntad de la mayoría es resistir. Ahí está la muchacha al lado del Tragatán este mirándolo así con una pena así para abajo diciendo estoy loco que se acabe esta entrevista para votarte para el carajo. Porque no hay cosa más. Poco viril, poco sexy que un tipo perreándole una dictadura, que un chivatón de este calibre. La muchacha al lado que había salido con él, vamos a conocernos a hotel, cuando ya vio que era. Además, yo no veo pueblo allí. A mí me ha escrito una cantidad de gente riéndose de esas listas de Cuba que digo, esta gente no salieron para la calle. No, no, no. Son dirigenticos, personas de oficina, gente de la institución, gente del aparato viniendo allí. Mira la cara de pena que tiene esa muchacha. Pipo, este cuerpo no lo vas a tocar más nunca. El hombre de mi vida no puede ser comunista. Así que chau. A ver qué más hay que decir. El comandante, ¿cuántas veces intentaron agredirle y cuántas veces le pusieron atentado y nunca pudieron? Nosotros no queremos intervenciones militares, no queremos que nadie venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo queremos hacer. No queremos violencia en nuestras calles, queremos seguir siendo felices, queremos seguir siendo libres como lo somos y que sobre todas las cosas no se pierda esta tranquilidad que tenemos en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestras escuelas. Y por eso hay que seguir luchando. Bueno, esta es peor que la otra. Dios mío, yo que quería salvarla. No, 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 no. Bótense uno al otro, los dos. Ah, raca, 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 raca. Óyeme, qué cómica ella, ¿eh? Qué cómica. Ella es de Buenos Aires. Qué cómica, ¿eh? Chacho, cómo perder, cómo perder. Porque además es curioso. Mira, mira, mira la encrucijada en la que está uno cuando uno vive fuera de Cuba, ¿no? Tú ves este reportaje y parece que están hablando de Suiza. Y tú dices, coño, ¿verdad? ¿Para qué interrumpir el buen vivir en el que estas personas están disfrutando en Cuba, no? Y tú dices, bueno, ya, mami. Ya, quítame el WhatsApp, quédate a todos lados y vive tu tranquilidad sin ningún problema. Pero cada vez que una persona se levanta en Miami o en Madrid o en Chile o en Puerto Rico y lee el WhatsApp, todos los amigos y familiares, esto no hay quien lo aguante. Esto cada día está peor. Ay, pero mira, te mandé una regalita. Ay, no, mía, pero 20 pesos no son nada. 100 dólares no son nada. Aquí no hay nada. Y cómo está esto? Y cómo se yo no entiendo. Entonces qué tipo de son diferentes Cuba, son diferentes tipos cubanos. Todos los cubanos de a pie que yo conozco, lo único que hacen todos los días es quejarse de lo que se vive en Cuba. Ahora los que salen en la televisión. No quieren perder la tranquilidad maravillosa con la que se vive en Cuba. Entonces yo digo, cuál de los dos está mintiendo? Porque si tú me dices que tú le estás pasando tan mal en Cuba, rodeado de miseria y represión, mi cerebro de ingeniero enseguida empieza a crear soluciones, no? Y por qué no es esto? Y por qué no se manifiesta? Y por qué tal cosa? Ahora, si tú me dices que tú estás contenta, feliz, te alcanza el salario, te está bien, el transporte, el techo, todo lo que tú lo tienes. Chico, tú dejas de ser en mi mente un problema. Qué maravilloso que yo pudiera centrarme tranquilamente en mis planes, en mi vida, que sea en Estados Unidos, Europa, todos lados, sabiendo y con la tranquilidad que todos los cubanos viven con la alegría que tiene esta muchacha. Qué rico, no? Yo no tuviera que dejar de ir a un restaurante, que dejar de hacer planes, que cosas que tengo para coger 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 700, tanto. Y entonces comprar Nutella, papel para el culo, champú, aparato afeitar, chorizo, zapatos, cosas. Después ir a ver quién va a la libra, 8 pesos, a 12 pesos, a 27 pesos. Se puso lo que ya todo que se yo digo. Bueno, pero entonces están bien o están mal? Vamos acá, aclárenme el asunto. Cuba está buena o Cuba está mala? Si está buena, coño, qué clase de tranquilidad me vas a dar? Mira, Juan Carlos tenía aquí puesto y 234 cosas de noticias tecnológicas relevantes en el mundo. Ya tenemos a ver, déjame leer. Mira, primer taxi volador ya en New York. Ya salió el crucero más grande del mundo con una tecnología de tres pares de Invali. Yo soy ingeniero informático. El podcast que estoy haciendo en la mañana sobre dinámicas de pareja, de familia y todo nos va excelentemente bien. Qué maravilla sacar de nuestra parrilla informativa los problemas de Cuba. Pero es que donde único yo veo a cubano diciendo aquí todo está rico, aquí todo está ok, es en el reportaje de la seguridad del Estado. Entonces me da como sospecha. ¿Cuál es la Cuba de verdad? La que me está contando mi familia, mis amigos, los que estudiaron conmigo, los que nacieron conmigo año tras año, sueño con volver a esos amigos que añoraba, el león, el cañonazo de las nueve, el que quiere nunca, jamás, jamás. O sea, arrancaré el corazón y esperaré a mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, verán, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Soy de Cuba lo que impuso cuando... Háblame claro cómo está Cuba realmente. Si está mal, bueno, a la gente se le ocurrirán ideas para que esté bien. Si está bien, entonces no tenemos nada que hablar. Déjenmelo en los comentarios, déjenme saber. Déjenme saber para no quitarle tiempo a otros temas relevantes en el mundo. Por favor. No hay pueblo que aguante.